Caracuaro, Michoacán Brillo pueblo y buena gente, hermosas son tus mujeres y tus hombres muy valientes Eres el más popular de toda Tierra Caliente Bonito se mire el río que pasa por medio el pueblo Tienes a tu lindo Cristo que a todos hace mil años Por eso es que a diario llega mucha gente a venerarlo Y en las fiestas de ceniza bonitas se ven tus calles Con todos los peregrinos que llegan de otros lugares A dar gracias al santito de otros pueblos y ciudades Y un saludo amigo Juan Arreola hasta la Unión Americana Sin faltar sus fiestas patrias con sus buenos jaripeos Con sus manjes de gallos muchos se van a apostar Por la noche con las guachas nos vamos a zapatear Como olvidar tradiciones en tan hermoso lugar Y guachas que hacen la rifa muy buenos pa' trabajar Amigos sin condiciones que no se saben rajar Y aquí les mando un saludo para todo el mundo entero Que a todos mis paisanos están en el extranjero Que se vengan a su tierra, que Caracuaro es primero Que se vengan a su tierra, que Caracuaro es primero Que se vengan a su tierra, que Caracuaro es primero Que se vengan a su tierra, que Caracuaro es primero Que se vengan a su tierra, que Caracuaro es primero